Hoy voy a ir a montar en bici. Lo que desayuno es un british que desayuno siempre antes de las carreras. Hay que respetar las medidas del gobierno y así lo haremos. Tengo claro que para no contagiar el virus tengo que hacer una viajada rápida y a dos metros. La aplicación en el móvil donde nos dice cuándo nos salimos fuera del kilómetro. Nosotros vamos a no contagiar. A San Fermín pedimos que nos dejen salir. A San Fermín pedimos que esto tenga fin. ¡Viva el deporte! ¡Viva! ¡Viva el trenón! ¡Viva! ¡Viva las competiciones! ¡Viva! A San Fermín pedimos que nos dejen salir. A San Fermín pedimos que esto tenga fin. Nos hemos cruzado con tres personas, hemos mantenido la distancia y ni hemos contagiado ni nos han contagiado. También he notado que he estado cuarenta días sin entrenar y me ha costado un poco. Al río. Sacar a los niños ya se lo merecían así cuarenta y cinco días. Nos hemos equiparado a los que tienen perro y lo que hay que hacer es, por lo que hemos hecho, salir en sitios donde no haya nadie y así ni lo contagias ni te contagias. Gracias. Música Música Gracias.